Su deceso se produjo a eso de las 6.30 am del domingo por la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente laboral registrado en una finca ubicada en el sector conocido como La Ye de Cúcuta. Con quemaduras en 90% de su cuerpo, murió Edinson Albernia Rueda, de 27 años, en la clínica de alta complejidad del Caribe de Valledupar, luego de explotársele un compresor de aire. En el sitio, según lo manifestado por la compañera sentimental a las autoridades, Albernia se encontraba trabajando como soldador y se le explotó el compresor que le ocasionó las heridas de quemaduras en casi todo su cuerpo. Desde entonces fue atendido en un centro asistencial cercano y remitido a la clínica de la capital del Cesar, donde finalmente, y pese a los esfuerzos, falleció. Edinson Albernia residía con los familiares en el barrio Galán, en el municipio de Ocaña.